Ya, cuando quieren que hagamos desnudo Ya wey, ya cállate, deja inicio Entro igual que siempre reventando con mi sound Dominando en cada round, expresando el underground Sean bienvenidos, sean bienvenidos, sean bienvenidos a este mundo donde escribo Sean bienvenidos a este mundo donde vivo Donde plasmo realidades y disparo al objetivo Quiero aspirar a más, ver la estrella fugaz Quiero respirar la paz y cambiar esta realidad Pues vivimos encerrados en un cementerio activo Pues mataron tu cerebro y lo tonto quedó vivo Reality of blood, la pólvora al stop Madres entierran hijos y solo quedan en shock Realidad de sangre, pero no nos crecemos No escribimos pendejadas, escribimos lo que vemos Pa, 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 otras balas y otros sufren No me pararán, hoy grito protesta El gobierno demuestra que el sistema es el que apesta Ey vamos, contesta y grita libertad El robo aquí es constante, solo queremos verdad Pasa el tiempo, yo sentado en esta silla Escribiendo, viviendo en cada letra que me guiña ¿Otra niña? No, solo es otra línea Acompañante entre las ondas de la música antigua Igual, 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 igual De otro nuevo día, correr, morir Robar, o herir, soñar, dormir Otra nueva mañana, tal vez podré vivir Lápiz, libertad, para escribir Esto no es un juego, esto si es nivel Este es el juego con el que arde su papel Esto no es famoso, esto es subterráneo Este es el estilo con el que rompemos cráneos ¿Y acabamos esto o qué? Es de una vez, ¿no? Cámara, güey, pues ya pon esa base Tengo otro sentido en mis oídos, no se va El Catepec sube a la cima pa' dejar el rap No me olvido de gente, un saludo para allá Para los que están conmigo y los que siempre aquí estarán Tengo otro sentido en mis oídos, no se va El Catepec sube a la cima pa' dejar el rap No me olvido de gente, un saludo para allá Cementerio de papel en 2011, esto es ya Cementerio de papel en 2011